Esta tarde se dio a conocer una novedad de alto impacto para el medio, ya que compromete la situación de Marley tras la denuncia en su contra radicada en la provincia de Misiones por un presunto abuso sexual contra un menor. Ahora, la justicia federal determinó que la causa que involucra al famoso conductor sea tratada en los tribunales de Comodoro Pi, ya que sería anexada a la investigación llevada a cabo contra el productor Marcelo Coraza, quien se encuentra detenido. ¡Impacto! Tiene que ver con la denuncia por abuso sexual infantil en la que se menciona a Alejandro Hueve, es decir, a Marley. Viaja directamente a Comodoro Pi y se va a anexar muy probablemente a la causa en donde se investiga Marcelo Coraza. Escuchen. El 2 de junio, puntualmente, se presenta en la justicia de Misiones, más precisamente en la localidad de Oberá, un joven que dice tener algo para denunciar. Esta persona que dice tener algo para denunciar hizo un pedido expreso de quiero proteger mi identidad. ¿Tenemos la escena? Sí. La vemos. ¿Quién es el conductor? Marley. Marley. ¿Te preocupa la denuncia que cae sobre Marley? No, para nada. Marley es una persona maravillosa. Eso debe haber prescripto hace 35 años. Antes no se hablaba de eso. ¿What? Pero más allá si prescribió es tan grave como lo que pasó. Bueno, pero eso es ahora, pero antes, qué sé yo, ¿te despiertan las hormonas por su adolescente? Hace muchos años, alguien lo llevó a él desde la provincia de Misiones, a una quinta en la localidad de Pilar, en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, y que allí, cuando llegó a esa quinta, había mayores de edad y menores de edad. Ese hombre, que hoy es mayor de edad, dijo que recordaba que había celebridades famosos mediáticos en ese entonces y mencionó que había dos mayores de edad que estaban teniendo relaciones sexuales con menores. Uno era Marcelo Coraza, a quien apodaban el porteño, según su propia denuncia, y otro era Marley, a quien apodaban el bonito. ¿Por qué no da el nombre el señor cuando va a hacer la denuncia a la comisaría? Él, desde que sucedió este aberrante hecho, yo le estoy diciendo hace muchos años atrás, él tenía alrededor de 16 años. Él tenía alrededor de 16 años. Él tiene realmente mucho miedo, y le digo por qué. Porque él se siente decepcionado, decepcionado por el canal, porque realmente el periodista Diego Moranzoni le decía permanentemente que vía quién es, en este caso, el victimario de este delito. Yo si querés te invito a que digas el nombre. Te vamos a proteger. La pregunta concreta mía es, ¿por qué no da su nombre y apellido en la comisaría? A ver, le digo, justamente, usted recién me pregunta eso. Nuevamente, le digo, estamos atrás de una organización delictiva, de una asociación ilícita muy grande. Nosotros permanentemente acompañamos a este señor. Nuevamente, le digo, en los próximos días o próximas horas, él va a revelar netamente su identidad. Listo, una denuncia ya tomó forma, ahora los carriles de la justicia y se tendrá que comprobar en la justicia lo que se denuncia. Nos vamos, apretadísimos con el tiempo.